A ver que te parece y a los pibes a ver que les parece A mi Messi Se escribe el co-7 Uy que pibes la unan Se le inicio parece Me escuché de inicio Te sacan chavos Buenarda El alma rota Cuando tu cama Se comporta No Que infiela Vamos Me dice Eva Como la mina de Gatema Al fin Que opinai Coco A ver Ay las mujeres no me gustan sinceramente Las mujeres en el trama A mi no me gustan No no Opino que me esta gritando en el oido Pero Muy buena Muy buena Muy buena Es una cámara Vos sos una cámara No Es curioso Muy grande Mal Nuevo Osea único quiero decir Su sonido Termino este tema y me vuelvo para mis infiernos dijo Vos sos una cámara Vos sos una cámara Veamos Te chupo un huevo A ver El de yo es buen ardo Me voy a correr amigo, si tiene un re flow, tiene un re estilo ¿Quién produjo esto? Es la onda Claro, es como un efecto auto-toon robótico O igual es re under, ese es el tema Igual ese efecto lo hace bueno para mi Es que es como... O que rompe todo eso Es el efecto robot Re trash Es un androide la mina Igual la imagen de la mina es clave Te mira como el orto, le chupa todo un huerro, es refina Está rapadita como la chili El video es under de verdad porque no es un intento de... Es corte, se pusieron a cantar y filmar Re fina man Re fina man Oye esta mina de donde proviene este cerro? Es de acá Es de acá? Buena Escucha el estribo de abajo Eso fue re auto-